Ahora las salchipapas están al alcance de un botón. Pues uno no se imagina que unas salchipapas puedan salir de una máquina. Pensaría uno que hay una persona detrás de la máquina entregando las papitas. Me pareció súper, súper buena la idea. Una idea de negocio que fue posible gracias al ingenio y la creatividad de un grupo de 10 jóvenes paisas, entre ingenieros mecánicos y electrónicos, que diseñaron una máquina dispensadora capaz de almacenar y preparar al instante salchipapas. En el congelador hay tres solvas, una que almacena las papas, una que almacena el chorizo y una que almacena la salchicha. Cuando se hace el pedido hay un tornillo que lleva el producto hacia la balanza. En la balanza se porciona y pasa por una banda transportadora que va a llevar el producto desde el congelador hasta la freidora. Una vez en la freidora, la máquina dispensadora entrega la comida en tres minutos. Y listo, a comer. La idea con estas máquinas es que puedan ser autónomas, que solamente desde darles la orden, como hacer un pedido, puedan realizar el proceso y que lo puedan entregar de forma inmediata y en tiempo real. Esta máquina dispensadora de salchipapas la puedes encontrar en el centro de la ciudad, en el sector de Carlos Serrestrepo y en la Comuna 13. Gracias.